Hoy me encuentro muy triste y afligido en este mundo sin madre y sin hogar Mi madrecita con la muerte se ha ido y hoy mi destino es sufrir y llorar Mi madrecita con la muerte se ha ido y hoy mi destino es sufrir y llorar Una mujer que quedó como reemplazo con mis hijitos también le abandonó Llegó la hora fatal de mi fracaso en este mundo donde me encuentro yo Llegó la hora fatal de mi fracaso en este mundo donde me encuentro yo Tan solo queda de mi vida que el pasado que me atormenta y que me hace sufrir Mi corazón en tinieblas se ha quedado buscando luz para poder vivir Mi corazón en tinieblas se ha quedado buscando luz para poder vivir Estoy sufriendo la crueldad de mi destino Por eso mi único consuelo es el licor Murió mi madre dejándome un camino lleno de espinas de amargura y dolor Una mujer que quedó como reemplazo Una mujer que quedó como reemplazo con mis hijitos también me abandonó Llegó la hora fatal de mi fracaso En este mundo donde me encuentro yo Llegó la hora fatal de mi fracaso En este mundo donde me encuentro yo Llegó la hora fatal de mi fracaso En este mundo donde me encuentro yo Van Paro